Bueno, un repasito antes de volver con nuestra glutación, ¿verdad? Para que quede bien claro, esta es la fase oxidativa y esta es la fase no oxidativa. La fase oxidativa es la fase más importante porque se genera NADPH. La glucosa C-fosfato se convierte en C-fosfogluconato. Hay una reacción intermedia en formación de una lactona. Esta primera reacción está catalizada por la glucosa C-fosfato deshidrogenata. Cada vez que admito a alguien me lleva atrás. Por la glucosa C-fosfato deshidrogenata. Si no hay esa enzima, la glucosa C-fosfato, no va a haber NADPH. El NADPH en los glóbulos rojos es muy importante para recuperar la glutación. La glutación reductasa utiliza como ayudante NADPH. ¿Para qué sirve la glutación? Sirve para neutralizar especias reactivas del oxígeno, principalmente el hidrooxilo que se forma a partir del agua oxigenada. La glutación mantiene la integridad de la membrana de los glóbulos rojos, evitando que los lípidos que se encuentran en la membrana, que son los más susceptibles de ataques, por radicales libres, sean atacados, se modifiquen la estructura de la membrana, se produzca una alteración del equilibrio osmótico y finalmente mueran los glóbulos rojos. Entonces, esta primera etapa es muy importante porque se genera NADPH. El producto de la primera etapa, la ribulosa 5-fosfato, sirve para fabricar ribosa 5-fosfato siempre que se necesite fabricar ADN. Pero durante esta reacción se forma mayor cantidad de ribosa que lo que se necesita, entonces la ribulosa genera otro azúcar de 5-carbono que es la silulosa. Entonces, parte de la silulosa va a reaccionar con parte de la ribosa para generar intermedios de la glícola. La silulosa puede reaccionar con la ribosa para generar heptulosa y gliceraldehido. El gliceraldehido ya puede irse directamente a la glicólisis o bien, volver a reaccionar con la heptulosa para generar fructosa y eritrosa. La eritrosa tiene 4 carbonos, no puede perder la célula 4 carbonos. Entonces, ¿qué hace? Vuelve a reaccionar la eritrosa con la silulosa y al reaccionar estas dos moléculas generan fructosa y gliceraldehido. Por lo tanto, las dos fructosas y los dos gliceraldehidos generados en esta interconversión de azúcares drenan directamente a la glicólisis. Por ende, ¿qué podemos decir? Que la ruta de las pentosas está conectada a la glicólisis por la fructosa y el gliceraldehido. Gracias. 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 Bueno, la deficiencia de glucosa C-copato de ciruginasa, por lo tanto, produce anemia molítica. La deficiencia de la trancetolasa en los alcohólicos principalmente produce un síndrome que se llama síndrome de Wernig-Korsakoff y es el responsable de que haya trastornos neurológicos en el alcohólico. El alcohólico tiene una cierta joya y tiene tendencias a ver cosas que no existen, ¿verdad? Entonces, ese es el llamado o un síndrome de persecución o tipo unas pesadillas terribles y eso es lo que generalmente conduce al síndrome de Wernig-Korsakoff que se debe a la deficiencia en la actividad de la trancetolasa porque como el alcohólico prácticamente no consume alimentos, entonces hay deficiencia de tiamina. Bueno, la siguiente función del NADPH es que es utilizado por un complejo estimático denominado citocromo P450. Los citocromos o estas enzimas en particular catalizan la incorporación de un átomo de oxígeno dentro de una molécula para volverlos activos o para inactivarlos. Hay algunos fármacos que en el organismo recién se convierten en la forma activa. El responsable de la activación de ese fármaco constituyen los sistemas P450. Se llaman P450 porque absorben a esa longitud de onda y para catalizar la formación de un hidroxilo, en realidad son hidroxilatas si se dan cuenta ustedes aquí, la presencia de este hidroxilo vuelve soluble una molécula, por ejemplo, si el fármaco era lipóxilo, al agregarle un oaceo se va a convertir en hidróxilo y por lo tanto va a ser posible eliminarlo por el riñón. Entonces sirve para activar un fármaco o para inactivar un producto metabólico de un fármaco en particular y eliminarlo por vía renal. Esta reacción de activación o de inactivación se lleva a cabo gracias a que el donador de protones es NADPH. Estas enzimas se encuentran en el hígado, en el riñón, en el ovario, en los testículos. Las del hígado, por ejemplo, se encuentran en las mitofondrias y sirven para activar la vitamina D. La vitamina D sufre dos hidroxilaciones. La primera hidroxilación sufre en el carbono 21 y lo hace en el hígado. La enzima que cataliza la hidroxilación es una de las enzimas del complejo citocromo P450. Y una segunda hidroxilación en el carbono 1 para convertirse en 1,25, pero no era 21, era 25, dihidroxide 3, que es la forma activa de la vitamina D. La síntesis de los ácidos biliares, de las hormonas esteroideas en los varios y testículos, también está catalizada por esta enzima. Y la que se encuentra en el retículo endoplasmico rugoso que contiene microsoma, sirve para activar o inactivar fármacos o sustancias extrañas como pesticidas o cualquier otra sustancia extraña producto del metabolismo de, por ejemplo, hongos, de bacterias o de virus. Entonces, es utilizado por este complejo que es muy importante para nosotros. El alcohol, el etanol, es un bloqueador del sistema P450 en algunos casos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Inhibe la inactivación de un fármaco, por lo tanto potencia su efecto, como en el caso de los antidepresivos. Entonces, los fármacos que actúan a nivel central normalmente no deben consumirse con alcohol. ¿Por qué? Porque son activadores del sistema P450. En otro caso, como en el caso de los antibióticos, al activar al citocromo P450, se metaboliza más rápido el antibiótico, disminuye su tiempo de acción y, por ende, las bacterias pueden volverse resistentes a ese antibiótico o el antibiótico dejar de hacer efecto sobre la bacteria. El NADPH es utilizado como agente oxidante en neutrófilos y en monocitos. Los neutrófilos y los monocitos son capaces de pavocitar sustancias extrañas, bacterias, virus, forman un pavo lisosoma y este pavo lisosoma es atacado ya sea por las lisosimas o por un sistema destructor que está formado por dos enzimas muy importantes. La mieloperoxidasa y la NADPH oxidada. Ambas enzimas utilizan radicales libres para atacar a las bacterias y a los virus. En el caso de la mieloperoxidasa, genera ácido hipocloroso, ¿verdad? O hipoclorito como agente oxidante y su acción junto con la NADPH oxidada es sumamente eficiente para destruir bacterias y virus. El NADPH también es utilizado para fabricar óxido nítrico. El óxido nítrico es sintetizado por una enzima que se llama óxido nítrico sintax. Nosotros ya sabemos que el óxido nítrico es un potente vasodilatador. Activa guanilatociclasa. Bueno, el efecto final del guanilatociclasa era producir vaso relajación. Ya sea durante un cuadro de hipertensión o durante la dilatación de los vasos como por ejemplo los cuerpos cavernosos. El óxido nítrico es también un inhibidor de la agregación plaquetaria. Por lo tanto, evita que se formen coágulos. Evita que se formen coágulos. Y el óxido nítrico a nivel cerebral también es un potente neurotransmisor. La enzima óxido nítrico sintaxa que se encuentra en los macrófagos es inducible. Solamente se activa en presencia de agentes microbianos como por ejemplo bacterias y virus. La activación de esa enzima se realiza gracias a un lipopolisacaridobacteriano, al interferón gamma o al factor de necrosis tumoral, que son mediadores de un proceso infeccioso frente a una respuesta inflamatoria. Por lo tanto, el óxido nítrico se convierte en un radical denominado peroxinitrito y el peroxinitrito, al igual que los demás radicales libres como el óxido nítrico, perdón, al igual que el radical hidroxilo o el radical superóxido, se utilizan para atacar bacterias y virus. Muy bien. Con eso terminamos lo que es ruta de las pentosas. Ahora tenemos el metabolismo de la fructosa. La fructosa abunda en frutas. Abunda en frutas principalmente está formando parte de la sacarosa. Es uno de los tres azúcares más importantes dentro de nuestro cuerpo después de la glucosa y la galactosa. Y a diferencia de la glucosa, la fructosa no estimula la secreción de la insulina. Por lo tanto, por lo tanto, fíjense, cuando se descubrió que la fructosa no era capaz de estimular la secreción de la insulina, y le metieron con todo en la utilización de la fructosa. Y se utilizaba, ¿verdad? Cubos de fructosa, así mismo, cubos de fructosa pura para bollerías, para gaseosas, hasta ahora se sigue usando para toda la industria en general. ¿Por qué? Porque se había encontrado que la glucosa producía hipersecreción de insulina y a largo plazo producía diabetes. Entonces, el boom de los años 60 fue utilizar fructosa en lugar de sacarosa. Inclusive, hasta ahora, se usa un derivado de la fructosa que es el sorbitol. El sorbitol se utiliza como edulcorante para caramelos, para chicles, para jugos, para gaseosas, etcétera, etcétera. ¿Pero qué incluye? Que la ingesta excesiva de la fructosa terminó produciendo sobrepeso y está asociada al síndrome metabólico. ¿Por qué no tengo la fructosa gorda? Era la pregunta. Entonces, a partir de esta pregunta, la respuesta fue encontrada en la vía metabólica de la fructosa que es la que vamos a ver a continuación. Existen dos enzimas que metabolizan fructosa. La que se encuentra en el quígado se llama fructoquinasa y cataliza la conversión de la fructosa a fructosa 1-fosfato. La que se encuentra en el músculo es la ectoquinasa que reconoce no solamente fructosa, sino también la lactosa y manosa. Esta genera como producto fructosa C-fosfato. Por lo tanto, gracias a la ectoquinasa, la fructosa C-fosfato puede ingresar en la glicólisis. ¿Qué significa eso? Que previa a una actividad física podemos consumir fructosa para que a nivel muscular esa fructosa pueda ingresar en la glicólisis. Pero si ingerimos gran cantidad de fructa, el quígado va a ser responsable de metabolizar fructosa y el producto no va a ser fructosa C-fosfato, sino que va a ser fructosa 1-fosfato. La fructosa 1-fosfato es extendida por la aldolasa B. La aldolasa B cataliza la conversión de la fructosa 1-fosfato para generar como producto glícer alvehido y dihidrox cetona fosfato. El glícer alvehido por la glícer alvehido y NASA puede convertirse en glícer alvehido 3-fosfato. Y ambas, ya saben, pueden terminar reducidos en glícerol. El glícerol termina convertido en triacil glicerol. Entonces, esta es la razón del por qué los alimentos que son ricos en fructosa terminan produciendo aumento de peso corporal y por ende contribuyen a síndrome metabólico. Por otro lado, el metabolismo de la fructosa no sufre regulación por PFK1. por lo tanto, todo el glícer alvehido generado aquí que se ha convertido en glícer alvehido 3-fosfato es utilizado para fabricar glicerol. Por ende, por ende, el glicerol termina almacenándose como triacil glicerol. Por otro lado, si consumimos exceso de frutas como en el caso de los diabéticos y para los diabéticos no es recomendado para nada las frutas. ¿Por qué? Porque la fosforelación de la fructosa hace que disminuya el ATP celular. Al disminuir el ATP celular, la glucosa termina siendo glicólisis anaeróbica y la glicólisis anaeróbica genera gran cantidad de ácido láctico. Por lo tanto, el diabético sufre acidosis plástica sumado a la acidosis por cuerpos cetónicos que ella tiene puede empeorar rápidamente su cuadro cetóxico. Entonces, esas son las razones del por qué el metabolismo de la fructosa tiene ciertas dificultades metabólicas en estos dos tipos de personas. En las que tienen diabetes y en las que tienen síndrome metabólico. esto es para repetir de vuelta las fructosas por una enzima denominada alcohol reductasa puede convertirse en sorbitol. El sorbitol es ampliamente utilizado como edulcorante. podemos usar el sorbitol como edulcorante siempre y cuando no tengamos diabetes ni tampoco tengamos síndrome metabólico. En ninguna dieta hay comer fruta todo lo que quiera ni tampoco ensalada de fruta a la media mañana ensalada de fruta a la tarde. ¿Por qué? Porque al generar gliceral de hídro vamos a generar glicerol y el glicerol va a terminar generando triacil glicerol. Esto es para demostrar que la ingestión excesiva de frutosa es tóxica. ¿Por qué? Porque como no hay regulación de la PpK1 ¿verdad? Todo el gliceral de hídro se convierte en glicerol y el glicerol termina convirtiéndose en triacil glicerol. La deficiencia de la enzima que se llama dolaza B produce fibrosis y fibrosis hepática por acumulación de frutosa o no frutato. Hay elevación de QP y QPT en la sangre porque hay daño hepático. Fíjense que dijimos que al convertir fructosa en fructosa en un fosfato se consume todo el ATP se consume todo el fosfato toda la glicemia que entra termina convertida en ácido láctico y por ende disminuye rápidamente el nivel de la glucosa en la sangre. Por eso produce hipoglicemia. El el AMP cíclico ¿verdad? Perdón. Hay un aumento de los ácidos úricos en el corriente sanguíneo porque se utiliza proteínas para fabricar glucosa y el un producto del metabolismo de las proteínas es el ácido úrico que vamos a ver más adelante. La fructosa no tiene niveles plasmáticos no es como la glucosa no hay necesidad de mantener fructosa en el torrente sanguíneo por lo tanto cuando no hay fructosa después de una dieta no debería de encontrarse en la sangre. Si la fructosa es detectada en la sangre es porque evidentemente hay deficiencia de las enzimas que metabolizan fructosa. La galactosa abunda en productos lácteos porque es componente de la lactosa. La galactosa en el organismo a diferencia de la glucosa es biosintética no sirve para fabricar ACP pero si hay necesidad claro que se va a usar galactosa para fabricar ACP. La galactosa es metabolizada por la galactoquinasta para generar galactosa 1-fosfato. La galactosa 1-fosfato reacciona con UDP-glucosa la mismísima que habíamos generado en la glucógeno génesis. La UDP-glucosa le transfiere UDP y la galactosa le cede el fosfato. La glucosa se convierte en glucosa 1-fosfato y la galactosa se convierte en UDP-galactosa que es la forma activa para fabricar glicoproteínas, glicolípidos y glucosa aminoglucana. Por lo tanto la galactosa es exclusivamente un azúcar biosintético. La enzima que cataliza la conversión de galactosa 1-fosfato a UDP-galactosa se llama galactosa 1-fosfato uribil transferal. La deficiencia de esta enzima produce galactosemia. La galactosemia es una enfermedad autosómica recesiva. Ambos padres deben ser portadores de la deficiencia para que el bebé presente la patología. Como no se puede metabolizar galactosa aumenta galactosa 1-fosfato en el torrente sanguíneo. Y como aumenta galactosa 1-fosfato se acumula en el fígado. La acumulación en el fígado produce hepatomegalia. No se puede fabricar miren lo que es glicoproteínas ni glicolípidos por lo tanto hay un retraso en el crecimiento. Como la galactosa se acumuló en el fígado hay un daño hepático y por ende aparece histericia. El pobre bebé ¿verdad? Está con flatulencia está con todos los trastornos asociados entonces tiene dificultad para la alimentación. La deficiencia de las glicoproteínas cerebrales donde está como componente la galactosa que es la galactosil genera unida produce al final retardo mental. Entonces el bebé tiene histericia hepatomegalia ah no olvidé de mencionarles que la galactosa en la retina se convierte en galacticol eso produce un desequilibrio osmótico a ese nivel y la criatura desarrolla catarata. Entonces tiene hepatomegalia retardo mental catarata y la muerte sobreviene a los antes de los cinco años. ¿Cómo se detecta la galactosemia en el test del piecito? Miren solamente hay que retirar la galactosa de la alimentación y resuelto el problema. Bueno La leche tiene proteínas muy importantes como la caseína y unas albúminas que nosotros habíamos visto el semestre anterior que eran antigiénicas. Estas albúminas perdón las glóbulas perdón las albúminas no son antigénicas las globulinas son antigénicas la presencia de anticuerpos contra las globulinas produce alergia a la proteína de la leche dentro dentro la galactosa es componente de una proteína indispensable por su de un azúcar indispensable que es la lactosa junto con la lactosa la leche materna tiene tiene componentes importantísimos como la lactoferrina la inmunoglobulina y la caseína si ustedes investigan un poquito sobre el valor biológico de cada proteína van a encontrar que la leche materna actualmente contiene tantos nutrientes que inclusive sirve para evitar la aparición de la diabetes de enfermedades autoinmunes y de un montón de otras patologías neurológicas en el intestino la lactosa es metabolizada por la lactasa la deficiencia de la lactasa intestinal produce dolor abdominales diarrea y flatulencia esta enfermedad en el niño se debe porque la lactasa todavía no está sintetizada eficientemente en el tracto intestinal pero en el adulto normalmente se debe o está asociada a otras patologías que destruyeron el epidemio intestinal como por ejemplo la enfermedad celíaca la colitis fichulterosa o la enfermedad de Crohn son enfermedades que atacan el epitelio intestinal la lactasa estambucida entre el epitelio y por ende también está atacada y como consecuencia produce lo que se llama intolerancia a la lactosa en la glándula mamaria la lactosa es sintetizada por una enzima que se llama lactosa sintaxe la glucosa se convierte en glucosa cefosfato a glucosa o nofosfato ya sabemos por glucogenogenesis la glucosa o nofosfato se convierte en UDP glucosa UDP glucosa por una epimerasa puede convertirse en UDP galactosa o por la galactosa o nofosfato uridil transferasa y esta UDP galactosa reacciona con la glucosa para generar lactosa la 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 lactosa sintaxe es una enzima formada por dos proteínas la proteína A y la proteína B la proteína A se encuentra en residuos que no sean mamarios y la proteína B es única y exclusiva de la glándula mamaria la proteína B es inducible solo se sintetiza cuando hay lactancia materna esa síntesis está activada por la prolactina la proteína A es la que se encarga de la síntesis de las glicoproteínas como N-acetil lactosamina que se une a la proteína para formar glicoproteína ¿qué hace la proteína A? cataliza la transferencia de UDP galactosa a N-acetil glucosamina para formar N-acetil lactosamina que es componente estructural de la glicoproteína cuando hay lactancia materna la proteína A se une a la proteína B ¿y qué hace? en lugar de fabricar N-acetil lactosamina fabrican lactosa cambia su función de acetil glucosamina transferasta a convertirse exclusivamente en lactosa cintada y eso ocurre cuando hay lactancia materna muy bien entonces conclusión la galactosa también puede formar parte de una azúcar muy importante que es la lactosa la lactosa es fabricada durante la lactancia es fabricada por las glándulas mamarias de los animales como la vaca y la enzima encargada de esta síntesis se llama lactosa cintada con esto terminamos metabolismo de carbohidratos ahora tengo cuatro minutos la siguiente clase repaso o respuesta a preguntas propuestas pregunto lo siguiente tienen alguna consultita de esta parte que hacer leer exclusivamente el libro las diapositivas son un resumen de lo que está en el libro ayudarle al libro primero leer el libro y luego ir a la diapositiva que es la forma más sencilla entonces abrir la diapositiva tener el libro en la mano e ir completando la información profe el libro es el de blanco o el otro el de blanco era para cadena transportadora de electrones para carbohidratos voy a usar exclusivamente este libro desde el primer día estamos diciendo pudieron conseguir todos el libro pueden los compañeros del año pasado también tienen ahora medio que tarde ya es porque ocho días no había falta que rinden esta semana genética bioquímica y sociedad y bioquímica dos ojito María que tama haciendo bioquímica está larguito bueno entonces qué voy a hacer voy a instruir este este capítulo en este verdad y voy a dejar para el segundo parcial lo que bueno profe o sea lo que ojo de vuelta ya saben el sistema de examen ya estuvieron rindiendo no no un intento 100 minutos 40 y dice el examen va a estar en el horario de la clase de 2 de la tarde a 6 y 30 y 40 y 40 ítems sería profe o capaz que 30 o no sé todavía bueno profe si pudiera si pudiera ahora somos más poco estoy teniendo 30 nomás en cada en cada sesión estoy teniendo 30 30 20 Gracias.